2012, London, Amsterdam, el año del éxito, el año que nadie imaginó, ahora, el nuevo mundo presenta, la fórmula, playa, guaro y mar, rabai. Exo Novo Mundo, International Festa del Mar, septiembre 12 al 16, Cologne Island, llegamos nuevamente por segundo año a poner orden, la gente está como loca, donde todos quieren estar, buhocas, con la producción, logística, staff, DJs y artistas que serán recordados por muchas razas, en la estructura más impecable del país, la del Novo Mundo, una noche de chicas, culacos de espuma, las presentaciones de Mr. Fox, y un día totalmente claro. Con el concierto internacional de Macano, viene a nuestra Welcome Festa el miércoles 12 y conoce el Novo Mundo. Novo Mundo, Caco, Caco, busca tu VIP todos los días en las oficinas de Bocas TV, Cable Chicho.